Vine desde la mina y creo que no fue en vano, saldremos por AUSPUR, también por el colombiano, ellos se encuentran presentes, también nos brindan su apoyo, mostrando a esta bella gente su progreso y desarrollo. Representantes de Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, entregaron a su encarnación el reconocimiento colectivo como víctimas en el macro caso 8, que tiene que ver con crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos militares o terceros civiles en el conflicto armado. Poder socializar el auto 361 de la sala de reconocimiento de responsabilidad en el cual acreditan a su encarnación como víctima colectiva es sumamente importante porque es de las primeras organizaciones campesinas en el país que es acreditada como colectivo, como víctima colectiva pero adicional es una de las cuatro en Antioquia y la única como víctima colectiva en el departamento. Esto les da obviamente la posibilidad de ser intervinientes especiales ante la jurisdicción. Recalcar que Urrao es tal vez el único municipio con mesa técnica activa en el marco del macro caso 11, que es el de violencia sexual y violencia basada en género. Con actos culturales, una muestra de sus emprendimientos y su mercado campesino, las mujeres de a su encarnación mostraron su resiliencia y valor frente a las secuelas del conflicto. Para nosotros como municipio es algo muy importante, queremos fortalecer todos estos espacios comunitarios, espacios de asociación, sobre todo este tema de asociatividad de mujeres que han sido víctimas de la violencia. Yo creo que son oportunidades que se nos vienen presentando, son oportunidades para ellas como mujeres de sus familias, como cabezas de familia. Entonces, de parte de la administración hay toda la voluntad para acompañar estos procesos, de trabajar de la mano de ellas, apoyarlos en lo que podamos y lógicamente buscar esos aliados que nos puedan seguir fortaleciendo estos grupos asociativos. Un reconocimiento que es ejemplo en el departamento y que hace que estos territorios sean espacios de paz, donde las personas no tratan de esconder lo sufrido, sino de aceptarlo y superarlo para cultivar mejores frutos para las próximas generaciones. En el 2013 cuando empezamos a trabajar precisamente lo del conflicto durante los 5 y 7 años que estuvimos trabajando, porque ya cumplimos 11 todavía trabajando por el territorio de paz, se quiso hacer o se hizo más o menos un diagnóstico de que queríamos. El proceso que se hizo de socialización solamente por las tres zonas de víctimas, que fue el Maravillo, la Encarnación y la Clara, se vio necesario hacer un trabajo general en la zonal. Entonces recogimos las 9 zonales donde son las mujeres de la asociación y expusimos el caso para que muchas de ellas que no han sido reparadas aún, ni las han reconocido hoy fuera una de sus.